Baila Yo sé lo que quiero mi amor Y yo a ti tengo que estar Así que deja de llevar Dale, 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 dale Aquí te espero Baby no tengas miedo Aquí te quiero Baby no tengas miedo Cae la noche Aquí te espero Mil fantasías Contigo quiero Cae la noche Aquí te espero Mil fantasías Contigo quiero Báilame así, ganda la forma que tú estás por mí Muévete así, pégate aquí Muévete un cuerpo que yo estoy pa' ti Yo sé lo que quiero mi amor No creo a ti tengo que estar Así que deja de llevar Dale, 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 dale Oh, 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 oh Aquí te espero Baby no tengas miedo Aquí te quiero Baby no tengas miedo Disfruta Yo sé que te gusta Vamos allá, vamos allá En la discoteca Rompela, rompela Yo sé que te gusta Vamos allá, vamos allá Sex y la discoteca Rompela, rompela Báilame así Ganda la forma que tú estás por mí Muévete así Pégate aquí Muévete un cuerpo que yo estoy pa' ti Yo sé lo que quiero mamá Y yo a ti tengo que estar Así que deja de llevar Dale, 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 dale Oh, 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 oh Aquí te espero Oh, oh, oh Ven y no tengas miedo Oh, 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 oh Aquí te quiero Oh, 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 oh Ven y no tengas miedo Oh, 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 oh Puntí en la casa Pistad Puntí en la música La familia Puntí Al infinito y mucho más allá